Gracias por brindarnos esta información y familiares de Roberto González Hernández, una de las víctimas, llegaron a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicada en Quetzaltenango. Es nuestro corresponsal en el lugar quien nos amplía la información. Adelante. La sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con sede en Quetzaltenango, ha recibido a los primeros familiares de una de las víctimas de la tragedia en la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estas personas son familiares de Roberto González Hernández, de 32 años, originario de San Antonio Cijas, San Francisco el Alto, Totón y Capán, quien se encontraba en dicho centro de detención provisional en el momento que ocurrió el trágico incendio. Ese es Roberto González Hernández. ¿Cuántos años tenía él? 33 años. ¿Hace cuánto se había ido de viaje? Salió el 19 de marzo. ¿De qué comunidad? Comunidad de San Antonio Cija. ¿Eso pertenece a San Francisco el Alto? Sí, municipio de San Francisco el Alto. Bueno. ¿Tenía familia, esposa, hijos? Sí, tiene dos hijos. ¿De qué? Una niña y un niño. ¿De qué? La niña de 10 años y el niño de 11 años, perdón. ¿Él trabajaba aquí o qué hacía? Trabaja en la sastrería. ¿Era sastra? Sí, sastra. ¿Y se le complicó mucho su trabajo? Sí, ya no conseguía trabajo. Se le complicó mucho y por eso tomó la decisión en irse. ¿Hace cuánto tiempo él decidió irse para Estados Unidos? Hace poco. Sí, hace poco. ¿Qué fue lo último que platicaron con él? No fue mucho lo que platicé con aquel porque estoy casada. Sí, sí, no fue la última vez que lo vi, fue el 19, cuando se despidió y se fue. Me dijo que él llegaría a cumplir sus sueños, a llevarse a cabo sus planes, sus metas. Por eso son las únicas palabras que aquel me dijo. Pues la verdad opino que eso es injusto y yo pido justicia por eso. Porque lo que hicieron la migración no reaccionaron inmediatamente cuando vieron que ya se estaba incendiando la bodega o el reclusorio que digamos. Y yo pido justicia por eso, porque eso es injusto, porque mi hermano estaba ahí y aquel iba por su sueño de cumplir sus metas y sus planes, porque tiene hijos que mantener y una esposa. Los familiares de Roberto González han acudido al Ministerio de Relaciones Exteriores en Quetzaltenango con la intención de que sea repatriado y darle sepultura en su tierra natal de San Antonio Cija, San Francisco el Alto, Totonicapán.